Erosión, cambios drásticos en las temporadas de lluvias, desastres naturales, incremento del calentamiento global, largas temporadas de sequía, congelados inviernos, entre otros, son los efectos del cambio climático en el mundo que no dejan de repercutir en la entidad oaxaqueña, a pesar de que es un estado que genera menores índices de contaminación en el planeta. Las más afectadas, las comunidades indígenas y rurales del estado, que se ven afectadas principalmente en la producción de granos para el autoconsumo, entre otras actividades agrícolas y pecuarias. Por lo anterior, el taller de capacitación a promotores ante el cambio climático del estado de Oaxaca busca replicar el conocimiento de estos cambios a las comunidades para implementar acciones que reduzcan los riesgos y efectos. Trabajar desde la parte social, la parte ambiental y la parte económica, porque muchas veces piensa que el cambio climático es un problema ambiental, más bien ya es una crisis generalizada que nos está afectando en todos los ámbitos de nuestra vida y que tiene repercusiones importantes sobre todo en la gente más vulnerable. También del enfoque de género, porque afecta, el cambio climático afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, en vista de que ambos tienen diferentes actividades, de que tenemos diferentes cargas de trabajo, de que tenemos diferente fisonomía y entonces hay algunas enfermedades que afectan de manera importante a las mujeres y otras a los hombres. A decir de Sidney a Carranza López, presidente del Comité Técnico del Cambio Climático, la educación ambientalista así como el consumo son los puntos principales a trabajar para evitar mayores daños al ecosistema. Creo que es importante hacer mucha conciencia en el consumo, tenemos que evitar seguir consumiendo cuestiones llenas de empaques, bolsas de plástico, uniceles, las botellas de PET, todo esto que está generando un broncón en cuestiones de generación de residuos. Tenemos que trabajar muy fuerte en la cuestión de educación ambiental con toda la población, tenemos que hacer educación ambiental para manejar residuos sólidos, tenemos que hacer educación ambiental para la parte vial, en la cuestión del transporte, de utilizar más otros medios alternativos como bicicleta. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.